Hola, bienvenidos a la librería Olalá. Bueno, bienvenidos a la librería Olalá, un espacio inicialmente pensado para niños, donde los padres pueden encontrar libros para todas las edades. Cuando dices Olalá, es una expresión cuando algo te sorprende que te gusta, entonces Olalá es uno de esos lugares donde entras y por lo colorido que es, te sorprende y puede llegar a cautivarte. El layout de la librería fue diseñado para que esté en armonía con la arquitectura de la biblioteca. El formato de los muebles fue concebido en tamaño pequeño para que los niños puedan acercarse y leer los libros con mayor facilidad. En principio la librería está dividida en dos partes. En el lado derecho podemos encontrar los libros infantiles por edades, desde colorear, aprender a pintar, libros de dinosaurios que en esa edad es muy importante y los niños sienten una curiosidad muy grande sobre estos temas, el espacio, dinosaurios, libros en cartoné para aprender las formas, los números, y que ellos pueden manejar fácilmente sin ayuda de sus padres. También tenemos los libros de clásicos universales para todas las edades, desde los cuatro añitos ya pueden los niños ir leyendo con texto corto. Así sucesivamente también vemos los libros que ya el niño solo puede ir leyendo, como los autores de Anthony Brown, Oliver Jeffers, Satoshi Kitamura, que los buscan mucho. Para nosotros también ha sido importante que los niños sientan este espacio como parte de ellos. Nos importa su creatividad e imaginación. Por este motivo hemos logrado hacer actividades y crear un club de lectura junto a Marianita. La pueden encontrar como Marianita Imaginación en sus redes sociales. También tenemos libros de ciencias de la National Geographic, ensayos literarios de diferentes escritores como Stevenson, Julio Verne, Edgar Allan Poe, entre otros. De este lado tenemos libros de cocina para aprender a hacer cócteles. Tenemos cocina tanto internacional como colombiana. Estamos en el espacio del lector adulto. Acá podemos encontrar sagas juveniles de fantasía, ficción, distopías. También tenemos novelas gráficas, cómics. Tenemos libros de Mafalda, libros de Julio Verne, tanto para jóvenes como para adultos, también en edición de lujo. Con esta colección de bolsillos podemos encontrar literatura contemporánea, poesía, cuentos. Entre ellos destacan escritores como Borges, Isabel Allende, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez. En esta sección podemos encontrar libros de variadas temáticas. De autoayuda para los interesados en crecimiento espiritual. De finanzas para los interesados en economía. De salud para aquellos que quieren mejorar su bienestar. Y también para aquellos que buscan progresar. Libros de emprendimiento, entre otros. Están todos cordialmente invitados a la librería Olalá, ubicada en el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo. Recuerda que nos puede seguir por nuestras redes como arroba cultura olalá. ¡Los esperamos! 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 Gracias por ver el video.